¿Cómo están? Soy doña Lelia. Ah, sí. ¿Vos sos Chicho? Me acompaña. Con gusto. A ver, joven. Con permiso. Gracias. Pablo, Pablo, Pablo. Mi hijo. ¿Usted es que se está especializando en salir de Guatemala para caer en Guatepior, o qué? No, mamá, no me digas eso. Entiéndame. Entiéndame que es que eso ya se estaba poniendo muy feo. Eso se le salió a esos señores completamente de control. ¿Para acabar de ajustar con su esposa allá adentro? Yo igual a ella no la invité a la cárcel. Yo no le dije a ella que fuera a visitarme. Me parece que la mejor solución fue la que yo hice, que fue encerrarla en mi celda, porque ahí ella iba a estar segura. No, ¿y Gonzalo? ¿Qué pasó con su primo? No, pues yo no. No sé. Yo ahí le grité y le grité para que saliéramos juntos, pero yo no sé si es que no escucho o que yo espero que le esté bien. Espero. Vea, Pablo. Hay cosas en la vida que uno no le puede dejar al azar. Son muy poquitas las cosas que uno deja que el destino resuelva. Uno tiene que apersonarse de su destino, ¿me entiende? Uno tiene que manejar y arreglar las cosas. Para eso es el poder, para poder. Para eso es el poder, para poder. Yo pude escaparme, entonces me escapé. Por eso mismo mañana se va a entregar otra vez. Va a volver a la cárcel. No, porque es que yo antes tengo que resolver algo por aquí afuera. Nada hay más urgente que su problema con la justicia ahora. Lo de afuera puede esperar. No, créame que no, mamá. Hoy me toca resolverlo. Yo por eso necesito que usted me ayude a conseguir al peluche para conversar con él. ¿Al peluche? Ya, pues ya, ya llegamos. Ya llegamos. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. Yo los vi muy pálidos. No, no, para nada, doctora. Todo muy bien. ¿Estoy muy puñuela? No, no, no. Para nada. No, pues que hace mucho rato no manejo, entonces seguramente uno pierde la práctica, pero eso va mejorando. No se preocupe. No, iba aprendiendo, doctora. Además le quedó bien. Usted necesita que alguien se quede, nosotros dos. No hay ningún problema. Mamá, ¿y para qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Para qué se van a quedar? Seguro, doctora. Que les vaya bien, pues. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Bueno. Listo. Buenas. ¿Dónde están los amores de la mamá? Acá en el comedor. Aquí le tengo el trueno para que cuide allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gato? Guarda esa vaina. Guarda esa vaina. Que a mí no me gustan las armas. Como quiera. Bueno, ya saben. Pronto yo me lleve ese carro, usted coge este y nos encontramos donde quedamos. Listo peluche. Llévese la pluma. Ustedes me iban manejando a mí. No, pues. Toda una experta, como si fueras manejando toda la vida. Venían pálidos, pálidos los pobres escoltas. Yo voy a aprender a manejar rápido para que nos vamos de paseo bien rico. Ay, sí, madre. Eso sí nos hace falta... Venga, venga. Eso es mi... Esa es mi muchacho. ¿Oyeron eso? Ese nos tocaron a mamá. Ay, sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó, pues? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mi carro! ¡Salones! ¡Suscríbete!